En siete días hábiles, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá emitir un pronunciamiento respecto a la firma de la adenda para la culminación de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. El gobernador regional, Manuel Yenpen, insiste en que su propuesta es la mejor y que ya se emitió el requerimiento adicional de información solicitado por el Ejecutivo. El ministro de Agricultura, que están viendo una alternativa de gobierno a gobierno. Yo creo que hay que mirar todas las alternativas y si el gobierno central cree que esa es la alternativa que debe de concluirse en la obra, enhorabuena. Lo que yo quiero es que la presa Palo Redondo se termine lo más pronto posible. Por su parte, el gerente del proyecto Chavimochic informó que presentarán el expediente respetando el presupuesto inicial para no generar perjuicio económico. Asegura que el Ministerio de Economía y Finanzas solo pidió más argumentos técnicos. La posición inicial que son temas eminentemente técnicos y legales. Ya se ha cumplido con ello. El gobernador ya firmó el documento y está ingresando al Ministerio de Economía y Finanzas para su revisión. Ellos tienen siete días hábiles para terminar de revisar y emitir su pronunciamiento. Es que el presupuesto inicial se respeta, continúa siendo el mismo y no va a ocasionarse desde ese punto de vista ningún tipo de perjuicio económico o un monto adicional a lo ya pactado. Por otro lado, Yenpen Coronel expresó su preocupación por el bajo presupuesto para la región La Libertad. 47 millones para la libertad y eso es por el efecto que nosotros no teníamos nada que ver. El presupuesto asignado para Chavimochic nosotros no podemos coger un sol porque está destinado para esa obra. Nuestra normatividad así lo dice. Nosotros somos una región la más poblada del interior. Dos millones de habitantes, tenemos 83 distritos. ¿Qué voy a hacer con 45 millones? Esto no correspondería ni un millón a cada uno de los distritos, lo cual realmente quiere decir que obras de envergadura no se podrían hacer en la región. ¿Qué voy a hacer con 45 millones de habitantes?